Yo quiero invitarlos a que nos ayuden a continuar con el peronismo. Peronismo somos todos, los peronistas y los que entran en el campo nacional y popular. Pero para que no se desviara tenía un conductor. Y la nueva propuesta para la recuperación de Mendoza esté representada. Estoy entusiasmado, estoy entusiasmado, porque la veo cerca y si ustedes no la... En el país y en la provincia y también para nosotros. Creo que tenemos muchas cosas que quizás cuestionarnos. Quizás desde la militancia y también desde la conducción. Por lo poquito que nos faltó a nivel nacional para haber ganado. Y por lo mucho que va a costar a muchos argentinos el costo de haber perdido. Esperando toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que era quien verdaderamente, durante muchos años, oprimió a la Argentina. Y que, ¿cuántas veces? Durante cuántos años hablamos de la deuda externa, de lo que significaba, de aquellos que nos traían recetas de ajuste y que lo único que buscaban es que la que fuéramos pagando intereses solamente y que siempre estuviéramos endeudados. Bueno, hemos vuelto a eso. Ustedes hemos dicho, hemos salido del default, pero la verdad que cuál es la primera consecuencia de eso, que volvemos al endeudamiento. Ya muestran como una gran cosa que tenemos una oferta de bonos de 15 mil millones y nos ofrecen 54 mil. Claro, ¿cómo no nos van a ofrecer 54 mil? Y hablan como una gran cosa de una tasa cercana al 8% y si me es barata, cuando hoy en el mundo no haya quien ofrecerle plata porque el mundo que necesita plata está en crisis en todo el planeta. O sea, pero esto además encierra otra cosa, encierra la intención de poner a la Argentina como modelo en Latinoamérica de desarrollo y disciplinamiento ante una situación difícil de Venezuela, de Brasil que nos afecta, bueno, de un conjunto de países que no la están pasando bien y lo que se quiere hacer es mostrar a Argentina como el modelo liberal exitoso. Ahora fíjense cuán perverso es esto, que en esta semana que está terminando y hace unos días el presidente Macri tuvo que convocar a una cosa que yo no sabía que existía, un especialista en felicidad, alguno de ustedes no la han visto por los medios, que le tenga que explicar a su gabinete, primero, que es un pobre, porque dice que es la pobreza, la verdad no saben ni que es un pobre. Segundo, decir frases como que la pobreza no tiene el sueño. Habla de lo que viene, habla de lo que vamos a pasar y sobre todo lo que van a pasar los que menos tienen. Y habla también de lo que tenemos que hacer desde el peronismo. Sin duda vamos a tener que poner mucho esfuerzo en organizarnos para acompañar sobre todo a aquellos que menos tienen, aquellos que la van a pasar muy mal. Yo no quiero ser agorero, yo quisiera que el escenario fuera otro, porque cuando le va mal a un gobierno le va mal a la gente, pero la verdad es que con las medidas que se están tomando es muy difícil ser optimista.